que Dios sabe bendecir este momento verdad donde vamos a seguir cantando hay una alabanza que dice todo el mundo busca la felicidad pero nadie lo puede encontrar sino más que en Jesucristo Señor amén aleluya esta es una esta es una boda hermanos donde nosotros debemos gozar aleluya aleluya algunos dicen si te casas ya valiste si te casas ya pero en realidad no delante de Dios es una bendición amén como cristianos evangélicos que seguimos las reglas de Dios debemos llevar a cabo lo que Dios propone en nuestra vida amén vamos a cantar esa alabanza si te lo sabes usa tus palmas y alabe conmigo al Señor todo el mundo busca la felicidad pero nadie lo va a encontrar en esa tierra solo en Cristo Jesús amén 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video